Mi nombre es Nadia Pérez Guevara, yo soy politóloga de la Universidad Nacional, soy máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca y soy también candidata a doctor en ciencia política de la Universidad de Salamanca. Básicamente, como les mencionaba, mis temas de trabajo se relacionan con participación, política comparada, sistema político, democracias, etcétera, y esto también es relacionado con el ámbito territorial. En este momento yo me encuentro como investigadora en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y a su vez soy la editora de la revista académica de la Universidad y del Instituto. Bueno, ahora entrando a materia sobre lo que les quería comentar sobre las dos publicaciones que recomiendo, o tres si nos da el tiempo, la primera de ellas tiene que ver, o se denomina este libro, Los desafíos políticos de la COVID-19 en América Latina. Es un libro en donde varios colegas de distintas universidades de América Latina hacemos varios análisis sobre la forma en que los gobiernos gestionaron la pandemia y la crisis sanitaria de la COVID-19 en Colombia. Allí en este libro publico un artículo, que ustedes lo encuentran, bueno, se borra, pero está en inglés, que se denomina la gestión pública de la pandemia en Colombia entre los problemas estructurales y la respuesta del gobierno a este problema, entre comillas, coyuntural. En esta publicación, que como les mencionaba, es un esfuerzo de análisis de distintos casos de América Latina en el cual, junto con María Eugenia Bonilla, una colega del Instituto de Estudios Políticos, escribimos el capítulo de Colombia. Lo que hacemos es hacer un análisis de las consecuencias político-institucionales de la gestión de la pandemia, o más bien de la forma en que Colombia hizo frente a la pandemia. ¿Qué tiene que ver, o se preguntarán ustedes, con esto, con los estudios urbanos o con esta preocupación por lo urbano y por las ciudades? Uno de los hallazgos que nosotros encontramos en el marco de la investigación y que lo ponemos en este artículo tiene que ver con un retroceso, si se quiere, en los procesos de descentralización y de autonomía que se presentaron durante la crisis. Gracias a este estado de emergencia generalizado en Colombia, que puso en un principio de la crisis, como ustedes bien recuerdan, un conflicto entre los niveles territoriales de poder, en donde pues Colombia, un país unitario, centralizado, digamos con un poder central muy fuerte, además de presidencialista, pues terminan primando, obviamente constitucionalmente, pero también política y en términos de comunicación, el nivel central. El segundo capítulo, o el segundo trabajo que les quería recomendar, en donde también, junto a dos colegas, también egresados de la Universidad Nacional, escribimos, que tiene que ver con otra de las líneas de mi trabajo investigativo, sobre las reformas políticas fallidas en el marco de los acuerdos o de la necesidad de la implementación de los acuerdos de paz, específicamente del punto dos que tiene que ver con participación política en Colombia. Esa es una discusión que se ha venido dando hace ya varios años sobre las distintas reformas político-electorales necesarias para garantizar la participación de distintos sectores y que básicamente en ese artículo que fue publicado junto a Fabiana Acuña y Cristian Uribe, hacemos un análisis sobre, comparado sobre los intentos de reforma después del acuerdo de paz, que todos se han venido hundiendo en el Congreso, en una suerte también de falta de voluntad política para aprobar las reformas, y allí lo que hacemos es hacer un análisis comparado frente a lo que quedó en el acuerdo de paz, a lo que nos presentó en su momento el gobierno Santos, que ya iba de salida en una propuesta de reforma política electoral, y los dos intentos de reforma política que se han adelantado durante el gobierno duque, que como sabemos no han logrado tener el éxito suficiente. Ahora, esto que tiene que ver precisamente con el tema, digamos, de los estudios urbanos, de lo territorial y demás, pues estamos en un año electoral, en donde entran en juego otros elementos que se relacionan con ello, digamos decir, la representación del territorio, esta preocupación, hoy se llamaba la atención sobre, en el debate de los candidatos, sobre todo a la Cámara de Representantes, no es cuando encontramos un debate o unas campañas centradas en los territorios que dicen o que se buscan representar, nos encontramos ante un nuevo escenario con unas nuevas circunscripciones de paz que llevan, digamos, el ejercicio de la representación hacia un nuevo nivel de análisis o a otro escenario del análisis, y sobre todo, como cuáles son los retos en términos de reformas institucionales para promover la participación. Y finalmente, para no robarles más tiempo, otro de los trabajos que también hicimos dentro del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, tiene que ver con uno de los grandes proyectos de investigación, que digamos, esta publicación no está liderada por mí, pero participé en ella, que tiene que ver con la caracterización de la población migrante venezolana en el área metropolitana de Bucaramanga. Es decir, ya desde hace más de cinco años se han venido haciendo unas encuestas de caracterización socioeconómica de los migrantes en el área metropolitana de Bucaramanga, lo cual, y esto sí ya directamente relacionado con los estudios urbanos, pues se convierte tanto los datos en sí mismo como los boletines de investigación y las presentaciones que ustedes pueden encontrar en el repositorio de la universidad, pues se convierte en un insumo importante, no solamente sobre la caracterización en sí misma de la población migrante, que es necesario conocer cuáles son sus características, qué es lo que está pasando, cómo están sus niveles económicos, sociales, de integración, de empleo, etcétera, etcétera. Y, pero por otro lado, como un insumo de política pública y como para, digamos, los tomadores de decisiones en el área metropolitana de Bucaramanga, que como pues ustedes bien saben, pues, el tanto, el departamento de Santander, pero principalmente el área metropolitana de Bucaramanga es uno de los territorios que más, digamos, ha recibido la población migrante y, de hecho, tenemos una proporción importante de los migrantes venezolanos en la ciudad. Muchas gracias por la invitación al Instituto, muchas gracias, Claudia, por la invitación. Les mando un saludo a todos y todas. Gracias.